La verdad que salir fuera me ha servido mucho para madurar y volver aquí a Málaga es para mí lo mejor, la verdad. Es estupendo. Me sirvió de madurar tanto personal como profesional y nada, el objetivo del Málaga va a ser ir partido a partido, trabajar día a día y no queda otro y así seguro que saldrán buenos resultados. Yo creo que lo mejor para mi progresión y para seguir creciendo como futbolista era una cesión de media temporada. Viéndolo con el tiempo creo que es lo mejor que me pudo pasar porque me ha servido tanto físicamente, tanto futbolísticamente, en todos los sentidos. Con ganas de todo eso que he aprendido estos meses aplicarlo al servicio del equipo. Vamos a luchar día a día, a trabajar y a partido a partido. La presión se la pone uno mismo, no hay presión. Si es verdad que es un club muy grande, es una afición increíble. Tienes que tener lo que tienes que tener para jugar en este estadio, pero como digo no hay presión y la verdad que vamos a darlo todo por este escudo y ojalá salga todo bien. Esta experiencia de haber salido fuera también te hace valorar un poco más a la hora de volver. La responsabilidad que tenemos, pero al mismo tiempo sin presión ninguna porque es una oportunidad preciosa para nosotros y es un año ilusionante. Responsabilidad, pero al mismo tiempo ilusión, ganas y presión ninguna. Llevo desde los diez años que llegué aquí soñando con este momento de formar parte de la primera plantilla del Málaga. Yo creo que Pellicet ya nos lo ha dicho, que estamos ante una oportunidad única en nuestra vida, en el equipo de nuestra ciudad. Es un año que la verdad que es complicado para todos, para la afición y para nosotros los jugadores, pero bueno, a la vez de complicado lo veo bonito. Vengo preparado mentalmente y quiero también físicamente para aportar al equipo todo lo que pueda. El tema del dorsal, pues el que gustara antes elegía números, me tocó a mí, estaba el diez libre. Los escogí y después ningún veterano me lo pidió y como es mi número favorito, pues es un honor llevarlo y creo que la presión solo pone uno solo. Y yo creo que bueno, no tengo que tener presión ninguna.